Cuba Información ¿Cuba es el próximo mercado emergente? Se pregunta Alexa Bancickel en un artículo publicado en la revista para multimillonarios Forbes. Es el segundo texto de esta publicación que, en pocos días, critica abiertamente el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. En él, Héctor Reyni, director ejecutivo de Intermission Foods de Atlanta, dice que Cuba se está convirtiendo cada vez más en un mercado importante para las compañías norteamericanas. Recordemos que en 2001, el gobierno de Estados Unidos comenzó a autorizar a Cuba algunas compras de alimentos y medicamentos a empresas de Estados Unidos. Estas empresas norteamericanas presionan por propio interés para el levantamiento total del bloqueo. Sin embargo, en 2005, el gobierno norteamericano impuso nuevas restricciones a este tímido comercio. A partir de ese año, Cuba debe pagar las compras en efectivo y por adelantado, algo inédito en el comercio mundial. El texto menciona también las reflexiones de Richard E. Finberg de la institución Brookings. Este asegura que en Cuba hay un enorme potencial de inversión extranjera en sectores como el turismo o la agricultura de alta calidad. Y recuerda que existen compañías mixtas con capital extranjero que navegan exitosamente en el sistema económico cubano. Los empresarios de Estados Unidos, por prohibición de su gobierno, claro está, están apartados de este negocio. Cuba está cambiando en política económica, sin perder un ápice de soberanía y sin renunciar al socialismo. Y hoy está más acompañada que nunca en la arena internacional, especialmente en América Latina, cuyo órgano representativo preside, la CELAC. Por eso en Washington hace falta una verdadera transformación, una perestroica, en materia de relaciones internacionales con Cuba y América Latina. Una política de cambio que barra definitivamente con la influencia de grupos minoritarios ultrarreaccionarios cada día más perjudiciales, incluso para el gran capital de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!